Muy buenas tardes, estimados alumnos, sean ustedes bienvenidos. Hoy lunes 8 de noviembre del 2021 nos reencontramos para desarrollar una sesión virtual más del curso de álgebra en la Academia Pitágoras. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar el capítulo denominado Funciones Especiales. Vamos a continuar todavía con el capítulo general de funciones. Es un capítulo bastante amplio, bastante denso, y vamos a ver el día de hoy todo lo que viene a ser la parte esencial de algunas funciones muy particulares que se reconocen tanto por su gráfica como por su regla de correspondencia. Entonces, a eso se le denomina las funciones especiales. Entonces, vamos a empezar, chicos, vamos a empezar hablando de una función especial muy importante llamada la función constante. La función constante es aquella función cuya regla de correspondencia se reduce a una expresión general de la siguiente forma. f de x igual a un número k, o f de x igual a un número c, o f de x igual a un m. Todo, todo número que no tenga variable se le va a llamar función constante. Ya, k es un real en general. Ahora, el dominio de esta función, el dominio, son todos los números reales. Todos los números reales. Ya, el dominio son todos los números reales. El rango es el conjunto unitario llamado constante. El rango viene a ser un conjunto unitario. La gráfica es una recta, pero no es una recta cualquiera. Es una recta horizontal, paralela al eje de las abscisas. Es una recta horizontal, paralela al eje de las abscisas. Y su gráfica viene a ser esta que usted ve acá. Aquí está nuestro sistema de coordenadas. Y esta gráfica de color rojita es la función constante k. ¿Por qué se le denomina función constante? Porque para cualquier valor de la x, siempre la función tomará el mismo valor. ¿Me explico? Si yo tengo la función constante f de x igual 3, ¿cuánto vale el dominio? Todos los números reales. ¿Cuánto vale el rango? Es el conjunto unitario 3. Así. ¿Y cuánto vale f de 1? f de 1 vale 3. ¿Cuánto vale f de menos 4? f de menos 4 vale 3. ¿Cuánto vale f de 0? f de 0 vale 3. ¿Cuánto vale f de 3? f de 3 vale 3. ¿Cuánto vale f de menos 7? Vale 3. ¿Cuánto vale f de 2021? 3. Por eso se llama función constante. Para cualquier x que tome en su dominio, el y siempre será 3, 3, 3, 3, 3. Y su gráfica, obviamente, te va a salir una recta encima del 0 y cortando en el punto 3 o 0,3. En el eje y. Este punto de corte es en el eje y. Ahora, si la constante fuera una negativa, el dominio sigue siendo todos los reales. Entonces, el rango de la función constante es el conjunto unitario llamado menos 4 y la gráfica, la gráfica de la función, te sale por debajo, donde acá es menos 4. Te sale por debajo del origen de coordenadas. Y está por demás decirte g de 8 vale menos 4, g de 7 vale menos 4, g de 20 vale menos 4. Ahora, ¿entendido? Esa es la función constante. Muy bien. Ahora, por ejemplo, grafique la función constante f de x igual 2. Grafique la función constante f de x igual 2. Ahí tenemos la... Bueno, para mostrarles más o menos cómo sale la regla de correspondencia, muchachos, aplico yo la tabulación. Cuando x vale 0, el f de x vale 2, cuando x vale 1, vale 2, cuando vale 2, vale 2, cuando vale menos 1, 2, y cuando vale menos 2, 2. Muchachos, esta tabulación de pasada me sirve para decirle a usted lo siguiente. Cuando usted vaya a tabular, escúcheme bien lo que le voy a decir. Es decir, cuando usted vaya a tabular, siempre dele a la variable tantos positivos como negativos. O sea, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Correcto? Nunca le dé o solo positivos o solo negativos. No. Para que más o menos tenga una idea clara de lo que usted va a obtener. Si bien es cierto, con 5, 6 u 8 pares no podemos representar muy bien a una función. Pero al menos dándole esa asimetría de valores, vamos a tener una idea más o menos aproximada a la gráfica que vamos a presentar. Entonces, mediante este principio, acá les presento la tabulación. ¿No? Cuando x vale 0, vale 2. Cuando vale 1, vale 2. Cuando vale 2, vale 2. Menos 1 es 2. Menos 2 es 2. Unimos esos puntos y tengo la gráfica F. Es una recta horizontal. Por encima del 0. F de 1 vale 2. F de 2 vale 2. F de menos 2 vale 2. F de menos 3 vale 2. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Ejemplo 2. Graficar F de x igual a menos 2. Ah, pero acá viene un detalle. Hay una gran diferencia entre este ejemplo y el anterior. Que acá no te dice nada de la x. Por eso que la recta sale así. Pero acá la recta está limitada. ¿Por qué? Porque esto que está acá, tú ya sabes, tú ya sabes, alumno. Esto que está acá para ti que representa el dominio de la función. El dominio de la función. Entonces, tú vas a graficar de la función solamente un tramo. O sea, de toda la recta que va así, es por eso que usted lo ve acá, cerrado en menos 3 y abierto en 2. No va dibujada completamente todo. No va, no va. Ya, no va dibujado completamente todo. Solamente usted dibuja desde este punto, que lo voy a marcar ahí para que usted lo pueda visualizar mejor. Ahí está. Miren, miren. A ver. Ahí está. Solamente la gráfica iría... Por ahí. Nada más. Hasta ahí nomás llegaría. Hasta ahí nomás llegaría. No tendría por qué usted dibujar más. Porque la función está establecido en ese intervalo. Entonces, la función constante es menos 2. Cerrado en menos 3 y abierto en 2. ¿Correcto? Entonces, esa se llama función constante. No te olvides que para cualquier x, su y siempre tomará el mismo valor. Y aquí está la famosa función constante dibujada en tramos también. Porque va a ser importante que usted aprenda a reconocer estas funciones. Estas funciones se llaman funciones seccionadas. Así se le denomina. Cuando la función tiene más de una regla de correspondencia, cuando la función tiene más de una regla de correspondencia, entonces nosotros la llamamos función seccionada. Función seccionada o particionada. Así se le denomina. Entonces, muchachos, ¿cómo voy a graficar esto? Ah, ya pues. La función f de x será 1 constante de x 1 hacia la derecha. Acá está, para allá. Desde 1, cerrado, cerrado. Y la función constante será menos 2 para el x menor a 1. Menos 2. Esta sería la gráfica de esta función constante dibujada en trozos. Por ejemplo, ¿cuánto vale f de 3? Ah, f de 3 vale 1. ¿Cuánto vale f de 2? f de 2 vale 1. ¿Cuánto vale f de menos 3? Ah, f de menos 3 es menos 2. ¿Cuánto vale f de 0? f de 0 es menos 2. ¿Cuánto vale f de menos 1? Menos 2. ¿Y cuánto vale f de 1? No te vayas a equivocar, ¿ah? No es menos 2, porque esta función en 1 está abierta. Arriba es f de 1 vale 1. ¿Correcto? Excelente, muchachos. Esa sería la función constante en toda su amplitud. Ahora voy a hablar de la función lineal. Ya, esta función también es ampliamente utilizada y muy aplicada en las preguntas de examen de admisión. La función lineal, llamada también función afín o también denominada función afinidad, es toda aquella función que al ser reducida, su regla de correspondencia llega a ser esta. f de x igual a por x más b. Esa es la regla de correspondencia. ¿Dónde la no puede valer 0? Obviamente, porque si no, no sería una función lineal. No sería una función lineal. El dominio de esta función, si no hubiera ninguna restricción para la x, el dominio es todos los reales. Y el rango también sería todos los reales. Por eso yo acá en el dominio te digo, el dominio será todo r si no es dato. Si al costado de la función te colocan un intervalo, ¿no? Te dice x pertenece al intervalo tal y ahí sí cambia la cosa. Ahí sí va a cambiar la situación. Si te ponen acá x pertenece al intervalo de menos 2 a 4 y ahí cambia. Ya no puedes tú afirmar que el dominio es todo r. ¿Estamos? Ya está. La gráfica es una recta. Es una recta que no es ni horizontal ni vertical. Es una recta inclinada. Es una recta inclinada. Por eso te escribo ahí. Su gráfica es una recta que no es paralela a ninguno de los ejes coordenados. Ahora, para yo dibujar la función, necesito solamente, necesito solamente un par de puntos. Y eso lo sabe usted muy bien. Eso usted lo sabe muy bien. Eso usted lo sabe muy bien. Entonces, vamos a hacer el dibujo de la función lineal. Por ejemplo, yo quiero dibujar esta función. Ya, observe usted ella. Yo quiero dibujar esta función. Entonces, tabulo. Y para graficar la función lineal, usted va a conseguir un par de puntos, chicos. Acostúmbrenlo. Por eso lo he resaltado con color rojito para que usted se acostumbre a hacer esto. Primero, al x le da 0. No te olvides que acá adelante, esto es el y. No te olvides. No te vayas a olvidar. Acá está el y. No te vayas a olvidar que acá está el y en la función. Eso sí es algo importante. Cuando x vale 0, el y vale 10. Y cuando el y vale 0, el x vale 5. Entonces, tengo dos pares ordenados. El 0,10 y el 5,0. Entonces, presentamos la función. 0,10. Acá está 0,10. X vale 0 y vale 10. Y 5,0. X vale 5 y vale 0. Entonces, por estos dos puntos, pasa una recta. Trazo la 1, esos dos puntos en pocas palabras. Y esta gráfica es la gráfica de la función lineal. Es una recta ilimitada, obviamente. Es una recta ilimitada. Ya, pero esa sería la gráfica que le corresponde a la función lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Correcto? Ejemplo 2. Voy a hacer una generalización. Porque aquí hay varios términos que se va a repetir de manera muy constante en la función lineal. La función f de x es igual a a por x más b, donde el a no vale 0. Entonces, voy a presentar el caso cuando el a es positivo, cuando el a es negativo. O sea, el a mayor a 0, el a menor a 0. Cuando el a es mayor a 0, jovencitos, la gráfica de la función siempre va a ser una función creciente. Siempre va a ser una función creciente. Ahora, nos vamos a acostumbrar a utilizar los siguientes términos, por favor. Nos vamos a acostumbrar a usar los siguientes términos. De ahora en adelante, de ahora en adelante, en cualquier función, el punto de corte, el punto de corte con el eje y se le va a llamar el término independiente o también intercepto. Y el punto de corte con el eje x se va a llamar la raíz. Ya, se le va a llamar la raíz. ¿Correcto? Se va a denominar la raíz. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Entonces, tenemos acá el término independiente y la raíz. Por estos dos puntos pasa la recta, ¿no? Y tenemos la gráfica de la función. Ahora, eso ocurre cuando la es positiva. Y si la es negativa, la gráfica igual. El intercepto o término independiente y la raíz. Profe, ¿y cómo van a salir esos valores? Es bien sencillo, chicos. El término independiente usted ya lo conoce. Término independiente. ¿No? Término independiente. Raíz. ¿Cómo sale la raíz? Agarras la función y la igualas a cero. Y acá no te vas a tranquear en esta ecuación. Ese es el punto que va acá o acá. Dependiendo de dónde salga. Si esto sale positivo, lo colocas acá. Y si sale negativo, lo colocas acá. Pero la raíz siempre en el eje x. Y el término independiente siempre en el eje y. Tienes los dos puntos. Unes y tienes la gráfica de la función línea. Ahora, ¿por qué se le llama creciente y decreciente? ¿Cuál es la razón? Ya. Cuando tú vas a recorrer una función. Cuando yo digo recorrer, significa vas a estudiar o leer la función. Y esto les va a servir bastante. Porque todo en la matemática se rige a lectura de gráficos. ¿No? Si yo avanzo en el eje x. ¿Qué pasa con la ordenada? Con la altura. ¿Aumenta o disminuye? La altura aumenta. Y se hace más grande, ¿no? Aumenta. Por eso se llama creciente. Si yo avanzo en el recorrido de la función. ¿Qué pasa con la altura? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Por eso se llama decreciente. Hago la siguiente observación. Profesor. Pero acá vuelve a aumentar. No. No como. ¿Vuelve a aumentar, pero profesor? No. Pero profesor, mire. Se hace más grande. No. No. Porque esto es menos 1, menos 3, menos 5, menos 9. ¿Aumenta o disminuye? Ah, disminuye. Entonces, no te dejes guiar por el tamaño. Sino por la efectividad. Ojo. Esa es una cuestión muy importante para que usted reconozca cuando una función es creciente o decreciente. ¿Ya? Entonces, es una técnica que yo siempre les digo a los chicos. Porque si el alumno se va a memorizar el A mayor a cero, el A menor a cero. Bueno, no sé. Ya depende cada uno, pero yo le doy la estrategia. Yo tengo un gráfico y quiero saber si es creciente. Ah, recorro la función. De izquierda a derecha. A ver, yo te presento este gráfico. Por ejemplo, te sale una gráfica que no sea de esta forma. Te sale una así. Ya. ¿Será creciente o decreciente? Uy, profesor. No sé por qué. No se parece a ninguna de estas. No te preocupes tú. Agarra tu función y recórrela. ¿Qué pasa con la altura? Aumenta o disminuye. Profesor, disminuye. Ah, entonces es decreciente. Y si yo tengo una gráfica, profesor, de esta forma, agarra tu recorrido. ¿Qué pasa con la altura? Aumenta o disminuye. Profesor, disminuye. ¿Cómo que va a disminuir? Menos 8, menos 6, menos 2, menos 1, 1, 5, 7. Aumenta. Creciente. Y este es decreciente. ¿Correcto? Entonces, ojito, ojito con estos detalles de la función creciente o decreciente. Ya. Le va a servir a usted. Le va a servir a usted bastante para interpretar las funciones. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender hasta acá? A ver, jóvenes. Sean honestos, sinceros. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cómo está? ¿Todo correcto? ¿Seguro, no? Perfecto, muchachos. Si es así, lo máximo, como se dice. Muy bien, muchachos. Perfecto. Avanzamos. Por ejemplo, quiero graficar esta función. Ya. Si yo quiero graficar esta función, vamos a trabajarla tal como se les explicó en la parte teórica. Primero, el término independiente es menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Estamos, ¿no? Menos 6. Y la raíz. ¿Cómo voy a sacar yo la raíz? La raíz la voy a sacar igualando la función a cero. Entonces, ¿cuánto vale la x? 2. Ahí está. La raíz. Ya tengo el término independiente y la raíz. ¿Qué más? Unos. Bueno, no te olvides que el término independiente se ubica en el eje y y la raíz en el eje x. No está de más hacértelo recordar. Entonces, hago la gráfica de la función. Me adelanté acá. Acá está la gráfica. Bueno, término independiente menos 6 y raíz 2. Ya. Esta sería la gráfica de la función. ¿Te das cuenta? Ok. Ya. Ahora. Al revés. Al revés ahora. Tú tienes que manejar dos cosas. Tú tienes la función y llegas a la gráfica. Tú tienes la función y llegas a la gráfica. Y ahora al revés. Yo tengo la gráfica. Y ya ya me la función. No la tengo. Pero te doy la gráfica. Ah, interesante. Claro. Tienes que manejar las dos cosas. ¿No? Así como cuando tú vas a conocer la casa de tu flaca. Y cuando tu flaca también dice. Oye, quiero conocer tu casa. Así. Y de vuelta. Igualito es esto. Igualito es esto. Ya. Así es. La matemática se relaciona mucho con la vida real. Muchísimo. Muchísimo. Bien. ¿Cómo voy a hacer esto, profesor? ¿Cómo voy a hacer esto, profesor? Determine f de x cuya gráfica es. Primero ya tienes el término independiente. ¿Cuánto vale el término independiente? Dos. ¿No? Y acá tienes la raíz. La raíz vale tres. Entonces, hay varias formas como hacerlo. Por ejemplo. Yo rapidito lo hago así. Rapidito. En un examen de admisión. Ya. Como la función es lineal. F de x tiene que ser así. A x. Y yo de frente le coloco dos. Le coloco dos. ¿Por qué? Porque yo sé que el término independiente va acá. Ahora. La raíz. A lo igualo a cero. ¿Cómo voy a hacer esto? A por x es igual a menos dos. ¿X cuánto vale? Menos dos entre a. Ya. Ese número es igual a tres. Porque esa es la raíz. Entonces, ¿cuánto vale el a? Menos dos tercios. Lo reemplazo. Y ya tengo la función. ¿Cuánto vale la función? Menos dos tercios de x. Más dos. Listo. Se acabó. Ya está. Ya encontré la fórmula. ¿Ven? Así nomás rapidito. Ahora. Te voy a enseñar la solución de manera formal. De manera formal. La gráfica. Como es una recta. Que no es. Ni horizontal. Ni vertical. Es una función lineal. Bueno. Esto ya está por deducirse. Ahí está la fórmula. F de x igual a x más b. Término independiente es punto de corte con el eje y. Entonces el b vale dos. Hasta ahí coincidimos. La raíz es el punto de corte con el eje x. Y acá viene el detalle. La raíz. ¿Cómo se calcula? Así. Geométricamente. Perdón. Algebraicamente. La raíz de toda función polinomial se calcula de esta manera. F de tres igual a cero. Y F de tres. ¿Qué cosa viene a ser? A por tres más b igual a cero. Pero como el b ya lo conozco. Es lo que he hecho acá. Mira. A por tres más b igual cero. Lo mismo. Despejo de acá el a. Como ya conozco el b. Despejo el a. Y el a vale menos dos tercios. Ya tengo el a. Ya tengo el b. Ya conozco la función lineal. Listo. Lo mismo que yo he calculado. ¿Correcto? ¿Me entendieron por favor? Entonces acostúmbrese por favor alumnito. A ir de la función lineal a la gráfica. Y de la recta. De la gráfica de la recta. Y también a la función lineal. Cómo calcular y encontrar dicha regla de correspondencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Voy a avanzar. Pendiente. Ya. Van a hablar. Van a escuchar ustedes muchas veces la pendiente de la recta. Ya. La pendiente de la recta. Es el ángulo que hace la recta con el eje de las X. Ya. Es el ángulo. Es. Es el ángulo trigonométrico. Bueno. Un ángulo en realidad. ¿No? Medido. Ya usted sabe cómo se mide el ángulo en sentido antihorario. ¿No? A la cual hace la recta con el eje X. Es decir. Esto sí. Es con respecto al eje X. ¿Ya? Y la pendiente de la recta. ¿Sabes quién? ¿Verdad? El coeficiente que acompaña a la X. O sea. El A. Que acá le hemos puesto M. Porque a la pendiente. Se le denota con la letra M. Este señor que está acá. Te indica el valor de la pendiente. ¿Pero qué cosa es la pendiente geométricamente? Ahí está. Mira. Esta es la recta. Este es el ángulo de eliminación. La tangente. La tangente de este ángulo. Te da la pendiente. La tangente de este ángulo. Si este ángulo es un ángulo. Entre 0 y 90. Obviamente esta tangente. Te va a salir positiva. Pero si este ángulo. Es más grande. 90 grados. La tangente te sale negativa. ¿Correcto? Entonces. La tangente de este ángulo. Te da el valor de la pendiente. M es la tangente. Entonces. Cuando usted le diga. En algún problema. Determine la pendiente. De la función lineal. Y usted tiene la función. Menos 4X más 1. Usted dirá que la pendiente. Es menos 4. Determine la pendiente. De la siguiente función lineal. Usted dirá que la pendiente. Vale 3. Correcto. Ahora. Si me preguntaran. Por casualidad. Determine el ángulo. Ah. Usted va a ser bien astuto. Tangente de teta. Es igual a 3. ¿Cuánto? ¿Qué ángulo tiene tangente 3? No sé. Profe. Teta es un arco. Cuya tangente vale 3. Tiene que responder. En forma de arco trigonometría. Ya. Acá. Tiene que entrar un poquito. Un poquito. De la geometría. De la trigonometría básica. Entonces. Teta es un arco. Cuya tangente. Es menos 4. Ya. Si es que le preguntaran a ustedes el ángulo. Porque. Hay problemas. Donde. Muchas veces. Le dicen. El ángulo de inclinación. De la recta. Con el eje. De las abscisas. Es 135 grados. Ese es el ángulo. La tangente de 135 grados. Es la pendiente. Y si yo tengo la tangente de 135. Que yo sé que es menos 1. Es el valor de la m. O sea. Me están dando de dato. Uno de los coeficientes. ¿Me dejo entender? Por eso te dije al inicio de la clase. Te estoy brindando una teoría. Bien. Masticadita. Para que tú lo puedas entender. Y te va a servir. Vas a ver. Esta PPT. La vas a usar. Tu primeros ciclos. Vas a ver. Bien. Voy a limpiar mi pantalla. Un segundito. Para mostrar lo que viene. Ahora. ¿Qué pasa cuando M vale 1. Y B vale C? Ya. Aquí cambia un poquito la nomenclatura. Y los nombres. Vamos a escuchar hablar de la función identidad. Vamos a escuchar hablar de la función identidad. ¿Qué es la función identidad? ¿A qué se denomina función identidad? ¿A qué se llama función identidad? Ya. La función identidad. Es también una función lineal. Es también una función lineal. Pero su regla de correspondencia. Tiene esta forma. Así. Igual. F de X. Igual X. O sea. El M vale 1. Y el B vale 0. O sea. Toda función que tenga esta forma. Que usted ve ahí. Se le llama función identidad. Profesor. ¿Y por qué es muy especial esta función? Ah. Lo que pasa es que esta función. Tiene una particularidad. Permite ejecutar una operación. Que también usted lo va a ver en sus cursos básicos de la universidad. En sus matemáticas generales. Llamada la operación de la composición. Ahí va a hablar de la función identidad en detalle. La función identidad es especial porque es una recta. Pasa por el origen de coordenadas. Y hace un ángulo de 45 grados. Muchachos. Ese sí. Es un ángulo fijo. O sea. Que esta función. Tiene pendiente 45. Siempre tiene la pendiente 45 grados. ¿Correcto? Esta es la particularidad que tiene esta función identidad. ¿Correcto hasta acá? A ver. ¿Alguna pregunta hasta acá muchachos? A ver. Díganme. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Todo tranquilo? A ver. Para todos. ¿Ah? No solamente me respondan dos, tres. ¿Entienden todos, por favor? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, muchachos. Perfecto. Ahora. Función de proporcionalidad. Ya. Esta función no es tan usada. Pero a veces se suele presentar. ¿Cómo se define esta función? Se define como f de x igual mx. Donde m es un real menos ni cero ni uno. M es un real menos ni cero ni uno. ¿Ya? El dominio de esta función es todos los reales siempre y cuando no sea dato. Y el rango es todos los reales. ¿Ya? La gráfica es una recta, pero pasa por el origen de coordenadas, pero no hace un ángulo de 45 grados. Eso sí, no. Hace un ángulo cualquiera, pero no de 45 grados. Entonces, acá presentamos la función de proporcionalidad. El primer caso que usted ve acá es una función de proporcionalidad cuando este coeficiente m es positivo. O sea, x medios, x tercios, 2x, 4x, 6x, tiene esta inclinación así. Obviamente va variando de acuerdo al valor de m, pero más o menos tiene esta forma. Y si él fuera negativo, menos uno, menos dos, menos tres, etcétera, sale hacia el otro lado. M menor a cero. ¿Ya? Esa es la particularidad que tiene esta función de proporcionalidad. ¿Correcto? Muy bien. Función valor absoluto. Importante acá. Acá llegamos a una función importante que siempre viene en examen. Inclusive en su examen de hoy día les estoy tomando esa función. La función valor absoluto es una función cuya regla de correspondencia de manera general es esa. El valor absoluto tiene, tiene un punto notable llamado el vértice. Bueno, el a no puede ser cero definitivamente. El dominio es todos los reales siempre y cuando no haya, no sea dato. El rango es un conjunto contenido en r. Es un conjunto dentro de los reales. Ese es el rango de la función. Y la gráfica es una v. Así se le dice. Es una v, ¿no? Que puede ser un v hacia arriba o un v hacia abajo. Donde esta función tiene un punto notable llamado vértice. El cual está ubicado en el punto h, k. Muchachos. ¿Cómo calculo este vértice, profesor? Es bien fácil, chicos. Bien fácil, bien fácil. Esto se llama un i. i es igual a valor absoluto x menos h más k. Mira lo que vas a hacer para hallar el vértice, ¿ah? Yo esto lo enseño en un colegio de tercero y secundaria. Pero solamente hallar el vértice y graficar nada más. Pero ya les enseño a hallar el vértice. El k pasa a restar. El k pasa a restar. Ahí está. Y esto lo igualas a cero. Y esto lo igualas a cero. Entonces, si x menos h vale cero. Y el otro valor, i menos k, lo igualas a cero. x vale h, e i vale k. Entonces ya tengo el vértice. El punto h, k. Ya tengo el vértice. ¿Correcto? Así me va a calcular el vértice de cualquier función, valor absoluto. Por ejemplo, si yo tuviera la función valor absoluto. Valor absoluto de x menos 2 más 4. Quiero hallar el vértice. Al toque, i menos 4, valor absoluto de x menos 2. Mira que yo, al toque, mentalmente, ya lo pasé a restar ya. Ya tú sabes que esto vale i. Esto lo iguala a cero. Esto lo iguala a cero. x vale 2. Y vale 4. Entonces, el vértice, primero va la x, luego va la y. Se acabó el problema. Ya ubiqué el vértice. 2,4. Tengo la función g de x igual a menos 5 veces valor absoluto de x más 3 menos 6. ¿Ya yo qué hago acá? Y más 6 igual a menos 5 veces valor absoluto de x más 3. Esto vale cero y esto vale cero. ¿Cuánto vale x? Menos 3. ¿Cuánto vale y? Menos 6. ¿Cuánto vale el vértice? Menos 3, menos 6. ¿Entendido? No me falle en el vértice. Es importante el vértice. Bien, limpio mi pantalla. Ahora, la gráfica depende del a. El valor absoluto también es una v hacia arriba o una v hacia abajo. Una v hacia arriba o una v hacia abajo. La v hacia arriba es cuando el a es positivo. O sea, el que está acá adelante es positivo. Y el v se va hacia abajo si este a es negativo. En el caso de que el v sea positivo, se abre hacia arriba. Y este es un ángulo de inclinación teta. Acá está el vértice. Mira, muchachos. El h,k que te he enseñado a hallar. Y acá está el vértice. El h,k que también te he enseñado a calcular. Pero en este caso se abre hacia abajo. ¿Qué es lo que quiero que tú tengas en cuenta? Te voy a decir algo rapidito, 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 rapidito. Esta recta de color azul, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama eje de simetría. Préstame atención, ¿ah? Porque esto vas a aplicar tú en tu examen el día de hoy. ¿Ya? En el examen de admisión vienen cosas puntuales. Cosas puntuales que el alumno debe de tener en cuenta y se complica a la hora de resolver los problemas. Usted ya sabe que es un eje de simetría, ¿cierto? Esto particiona en áreas iguales, longitudes iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, muchachos, si acá vale 8 y acá vale menos 2. Pregunta sencillita de la San Martín, ¿cuánto vale acá? Este es punto medio, porque digo eje de simetría. ¿Cuánto vale acá? Rápido, para ayer. ¡Tum, tum, tum! ¿Cuánto sale? A ver, dígame, dígame, ¿cuánto sale? Si acá es menos 2 y acá es 8, ¿cuánto sale acá? ¿Cuánto sale acá? Muchachos. A ver, ya. Uno me dice 3, otro me dice 5. ¿Quién tiene la verdad? O Junior o Fabricio. A ver, es fácil de darse cuenta cómo calcular esto. Bueno, si yo asumo que es 5, entonces mi pregunta es, si acá vale 5, de 5 a 8, ¿cuánto hay? 3. Y de 5 hasta menos 2, ¿cuánto hay? Pucha, profe. 5 es de acá, acá no, habría 7. Entonces no es punto medio. No es punto medio. No es punto medio. Ah, entonces tiene que ser ¿cuánto? Ah, tiene que ser 3, que tiene que ser 3. Tiene que ser 3, sí o sí tiene que ser 3. Vas a ver, tiene que ser 3. Entonces, tú colocas acá 3. De 3 a 8, ¿cuánto hay acá? 5. Y de acá, acá hay 3, pero acá hay 2 unidades. Pero profesor, acá es negativo o menos, está bien. El signo negativo es para que lo ubiques a la izquierda del cero. Pero cuando hablamos de magnitud, hablamos de medición, se toma valor absoluto. Entonces, de acá para acá también mide 5. Ah, ahora sí. Entonces, este punto vale 3. Entonces, ¿cómo se llega a ese 3, profesor? La semi, la semi suma. La semi suma. Menos 2 más 8 entre 2, 3. La semi suma. ¿Me dejo entender? Así ya. Entonces, ahora cambio la estrategia. ¿Qué pasa si este punto es menos 1? Y este punto vale 9. ¿Cuánto vale el punto donde está el H? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Rapidito, rapidito, rapidito. A ver. Claro, 4. Este punto vale 4. De acá para acá mide 5. Y de acá para acá tiene 4. Con este menos 1, acá sería 5. Ya saben. Ya. Así les estoy preguntando hoy día. Pobre que no respondan. Pobre que no respondan en su examen. Ojo. Estamos hablando de esos detalles. Ya. Ya listo. Pasamos a otra cosa. El ángulo que forma. Este ángulo que está acá. Este teta que yo he marcado acá. En algunos casos va a ser. En algunos casos especiales. Va a ser 90 grados. ¿Cuándo va a ocurrir ese detalle? El 90 grados. Cuando el A sea 1 o menos 1. Por eso dice acá. ¿Y qué es el A, profesor? ¿Qué es el A? No te olvides. No te olvides que el A es el que va acá adelante. Si este A vale 1, este ángulo vale 90, 90. Pero si este A vale menos 1, también es 90, 90. Correcto. Pero si este A fuera 2, ya no es 90. Por eso dice la teoría. Si el A es o 1 o menos 1, el teta es 90 grados. Este es un bonito recuerdo de nuestro Pitagorín. Me acuerdo cuando íbamos a los exámenes de misión. Habían como 30 muñecos de estos, ¿no? Que se paseaban por todas las puertas del exámenes de misión. Ya que esto duró hasta el año 2008, 2007. Es un recuerdo muy bonito. Lo encontré por ahí en unos archivos. Bueno. Coordinadas del vértice. Ya. A ver. Quiero plantear lo siguiente. Quiero plantear lo siguiente. Voy a colocar el ejercicio. Creo que a un comienzo. Ya. Ejercicio. Quiero graficar esto. Mira. Graficar f de x igual menos 2 veces valor absoluto de x menos 1 más 4. Ya. Si yo quiero graficar todo esto. Este es el orden que yo debo de seguir. Este es el orden que yo debo de hacer. Para poder tener una idea de la grafica. Si usted respeta este orden, le van a salir todas las graficas. Primero, el vértice. Ya. Yo creo que ya sabe usted cómo era el vértice. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y es igual a menos 2 veces valor absoluto de x menos 1 más 4. El 4 pasa a restar. El 4 pasa a restar. Y ahora lo igualo a 0. Y lo igualo a 0. Entonces, y vale 4. Y x vale 1. Entonces, el vértice es el punto 1,4. Porque primero va la x y luego va la y. 2. Como el valor de a es menos 2, es negativo. El valor absoluto se abre hacia abajo. Ya dijimos eso en la teoría, ¿cierto? Se abre hacia abajo. Punto de corte con el eje y. Ya. Para averiguar dónde corta esta v en el eje y. Porque esta gráfica va a pasar probablemente así. O va a pasar probablemente así. No lo sé. No lo sé. Tengo que averiguar bien. Esta gráfica va a cortar al eje y. Y va a cortar luego al eje x. Entonces, para averiguar el punto de corte con respecto a alguno de los ejes coordenados. Se hace de esta manera. Se hace de esta manera. Primero, hacemos que el x sea 0. Para averiguar el punto de corte con el eje y. Al x le doy 0. Si x vale 0, 0 menos 1 queda menos 1. Valor absoluto de menos 1 es 1. 1 por menos 2 te da menos 2 más 4, 2. Entonces, está cortando en el punto. En el punto 0, 2. Quiere decir que corta al eje y en 2. Ahora, quiero averiguar los puntos de corte con el eje x. Al revés. Ahora, la función lo igualas a 0. Si tú esta función lo igualas a 0. Entonces, este valor absoluto se va para allá. Y le sacas la mitad. Y llegas a esto. Y esto tú ya sabes resolver. Esto tú ya sabes resolver, mi estimado alumno. ¿O no? Claro. ¿Cómo se resuelve esto? Dos casos. x menos 1 es igual a menos 2. O x menos 1 es igual a 2. ¿Cuánto vale x? Menos 1. ¿Cuánto vale x? 3. Acá está. Estos son los puntos de corte con el eje de las x. Entonces, teniendo toda esa información. Sale la gráfica. Voy a limpiar la pantalla. Ahí está. Miren. Vértice. 1,4. 1,4. El a es negativo. Se abre hacia abajo. Punto de corte en el eje y. 2. Ahí está. Punto de corte en el eje x. 3 y menos 1. Ahí está. Entonces, teniendo este punto de acá. Teniendo estos cuatro puntos, mira. 1,2,3 y 4. Yo puedo trazar la v. Y acá está lo que yo te decía hace un momento. El eje de simetría, mi querido alumno. El eje de simetría. El eje de simetría. A ver. Esto de acá. Eje de simetría. 2 para acá y 2 para allá. ¿Te das cuenta? Este punto es la semisuma de estos dos. La semisuma de los extremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con el valor absoluto? ¿Sí? Me falta una. Me falta una. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Espero. Espero, muchachones. Espero. Ahora voy a presentar la función potencial. Esta no es muy frecuente en ustedes. La voy a pasar un poquito rápido, pero se las he puesto para que usted lo pueda revisar con tranquilidad. Ya. La función potencial se define así. f de x igual a x a la n. n es un natural. Que puede ser de 2 hacia arriba. 2, 3, 4, 5, 6, etc. El dominio son todos los reales siempre y cuando no sea dato. Y el rango va a depender justamente del n. La función potencial tiene dos tipos de gráficas. Para un n par, que es la que usted ve acá. Y el otro caso es para un n impar. Que es este de acá. Para el n par está el x cuadrado, el x a la cuarta. Son una familia de parábolas. Son una familia de parábolas. ¿Ya? Y en el caso del impar, f de x igual a x cubo, x quinta, x siete. Son una familia de cúbicas básicas. Se le dice así. No, x cubo, x a la quinta. ¿Ya? Cuando n es uno, sale pues la identidad. Sale la función identidad. Pero si este n es 3, 5, 7. La gráfica siempre tendrá esta forma que usted ve acá. ¿Correcto? Entonces, este es el caso de la función potencial. ¿Ya? Se la presento así. Para que usted la conozca nada más. No es motivo de examen. En San Marcos no viene este tipo de función. ¿Ya? Conózcala nada más. Por eso que la he colocado así. Nada más. Esta sí. Esta sí me la aprende. Así como el valor absoluto. Así como la función lineal. La función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada es una función cuya regla de correspondencia se define como la que usted ve ahí. A por la raíz cuadrada de x menos h más k. Así se define la función raíz cuadrada. A por la raíz cuadrada de x menos h más k. Donde a no puede valer cero si no eliminas a la raíz. El dominio en este caso particular va de h hasta más infinito. Si no te dicen nada respecto a la x el dominio siempre va a ser así. Siempre y cuando no sea dato. Por eso siempre hacemos la aclaración. Porque si el dominio es dato ya yo tengo que tomar ese intervalo que me da el problema. Y el rango de esta función, bueno, va a depender del dominio. Entonces no podemos decir nada de rango. La gráfica se le llama una media parábola horizontal. Se le llama una media parábola horizontal. Donde acá hay un vértice. Igualito como te enseñé en la parábola. Perdón, en el valor absoluto. Para calcular el vértice tú colocas y igual a por la raíz cuadrada de x menos h más k. Lo pasas a restar el k. Y lo que haces aquí tú es, esto lo igualas a cero. Y esto lo igualas a cero. Entonces x vale h e y vale k. Y ya tengo el vértice. Así van a hallar el vértice. No se compliquen. No se compliquen. La gráfica depende de la... Esta es la media parábola de la raíz cuadrada. Si el a es mayor a cero, o sea, este número es positivo, la media parábola sale hacia arriba. Pero si el a es negativo, la media parábola sale hacia abajo. Aquí está el vértice. H coma k, h coma k. ¿Correcto? Entonces, la forma va a depender exclusivamente del a. Pero el vértice se calcula igualito que el valor absoluto. Por ejemplo, quiero graficar esta función. Ya. Primero, ¿qué debo de hacer? En esta función, debo de calcular el dominio. Ya. ¿Cómo se calcula el dominio? Usted ya sabe, ¿ah? No me diga que no, ¿ah? ¿Cómo hay el dominio acá? El dominio en la función f es el conjunto formado por todos los x tal que x más 4 es mayor o igual a cero. Entonces, x es mayor o igual a menos 4. Ese es el dominio, que es este de acá. Dos. Me calcula el vértice. Ya también te expliqué cómo sale el vértice. y más 1, porque pasa a sumar, igual a dos veces la raíz cuadrada de x más 4. Esto lo igualas a cero y esto lo igualas a cero. x vale menos 4 e y vale menos 1. Entonces, ¿cuánto vale el vértice? Menos 4 coma menos 1. Ese es el vértice que usted ve acá. ¿Listo? Tercero, el a. ¿Cómo es el a? Como el a es positivo, entonces la semiparábola sale la parte de arriba. La parte de arriba. ¿Correcto? Eso lo identifica el valor del a. ¿Y dónde va a cortar en el eje y? Ya. Siempre que tú quieras averiguar un punto de corte con el eje y, la x siempre valdrá cero. La x valdrá cero. Entonces, si x vale cero, raíz de 4 es 2, por 2 es 4, menos 1 es 3. Entonces, va a cortar al eje y en el punto 3. Y el rango. Ya, el rango, por el momento, no es trascendental. Pero sí te lo puedo decir. El rango va desde este punto hacia arriba. ¿Y por qué hacia arriba, profesor? ¿Por qué no hacia abajo? Porque si tú ya dices de que es la parábola superior, o sea, la que está hacia arriba, entonces va desde ese punto al más infinito. Si fuera hacia abajo, va desde menos infinito hacia este punto. ¿Correcto? Y con toda esta data que nosotros estamos hablando acá, voy a presentar el gráfico. Pero voy a borrar un ratito estos garabatitos que he hecho por acá, para que usted pueda revisar el gráfico en toda su magnitud. ¿Correcto? Miren, qué bonito, ¿eh? Cómo baila la función raíz cuadrada. A ver, ubiquemos valores. ¿Dónde está el vértice? El vértice está acá, ¿eh? Ahí está, menos 4, menos 1. El dominio también va de menos 4 para allá. La gráfica, la parte superior, porque la es positiva, y corta en 3. Ahí está. Y el rango vale de menos 1 para arriba. ¿Ya ven? Esa es la gráfica de la función raíz cuadrada. Esa es la gráfica de la función raíz cuadrada. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, acá tenemos nosotros el caso particular, cuando dentro de la raíz, el x lleva el menos x. También es un caso particular. Pero, ¿qué pasa cuando el x lleva un signo negativo delante? Ya, la gráfica sale como esta de acá. Mire, sale como esta de acá. Pero mirando en sentido contrario. O sea, sale así, ¿ve? O para allá, o sale para allá. Eso va a ocurrir cuando el a sea negativo. ¿Ya? O sale mirando para allá, o sale por aquí. Pero cuando el a sea negativo. El a tiene que ser negativo. Y ahorita lo vamos a ver justamente, mire. Ahí está. El dominio. La gráfica es una media parábolas que se abre a la izquierda del vértice. ¿Te das cuenta? Ya no se abre a la derecha, sino a la izquierda del vértice. Ahí está, mire. Ahí está, ve. Si el a es positivo, se abre para allá. Y si el a es negativo, se abre. Pero se abre hacia la izquierda. Cuando el a, cuando el x está con signo más, se abre todo hacia la derecha. ¿Correcto? A ver, quiero dibujar esta función. Ya. ¿Qué necesito saber primero? Uno, el dominio. ¿Cómo sale el dominio? Yo creo que ahí usted no se va a complicar. ¿Cómo calcula el dominio? Menos x más 4, mayor o igual a 0. Entonces, la x es menor o igual a 4. Ahí está el dominio. Ese es el dominio. Segundo, el vértice. Ya, ¿cómo hayas el vértice? Ya te expliqué. Este es un y. Y el 3 pasa a restar. Menos 3, igual a menos 2, por la raíz cuadrada de menos x más 4. Ya. Si el igual a 0 y el igual a 0, 4, 3. Ahí está, 4, 3. ¿Listo? Tercero, la gráfica, ¿cómo es? Como es negativo él, entonces sale hacia abajo. La parte, la media parábola inferior. Y el punto de corte con el eje y siempre es vital para saber en qué parte va a cortar. Cuando corta el eje y, el x vale c. Entonces, raíz cuadrada de 4 es 2, por menos 2, menos 4, más 3, menos 1. Con toda esa información, podemos conseguir. Ah, y el rango lo da igualito. El 3. Pero ahora, como la media parábola sabemos que es hacia abajo, viene de menos infinito hasta 3. Tienes que tener mucho cuidado con el rango. No siempre es del número hacia el más. No, puede ser del menos también hacia el número. Por eso, tienes que estar muy atento, como es la gráfica de la función. Y ahí les presento la gráfica. Listo. Ahí está el vértice, 4, 3. Ahí está, si el a es menos 2, ahí está la forma de la curva. Corta el eje y en menos 1, te das cuenta. Y el rango que va de menos infinito hasta 3. ¿Correcto? A ver, ¿qué les pareció, muchachos? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la función? La función raíz cuadrada. ¿Sí? Bien, bien, bien. A ver, avísenme. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora acá viene la función que también debes saberla. La cuadrática. Es la última que lo voy a presionar. ¿Ya? La función cuadrática. Porque esta también viene en examen a cada rato viene. La he dejado para el final como tema de fondo. ¿Ya? Bien. La función cuadrática es toda aquella función cuya regla de correspondencia todos la conocemos. f de x igual a x cuadrado más bx más c. Donde la no puede valer cero. ¿Correcto? El dominio de esta función es los reales siempre y cuando no sea dato. Si no dan un intervalo para el dominio, ya no es el dominio todos los reales. Y el rango, obviamente, va a depender del dominio. Está contenido en todos los reales. ¿Ya? El rango sí es un subconjunto de todos los reales. La parábola. Bueno, su gráfica es una curva llamada parábola vertical. ¿Ya? Pero hay parábolas horizontales y hay parábolas oblicuas. Pero fundamentalmente la que estudiamos nosotros para este proceso de preparación son las parábolas verticales. Para graficarlo hay que hallar el vértice. Y acá sí, el vértice es una expresión un poquitín compleja. Para demostrar el vértice se utiliza la técnica de completar cuadrados. ¿Ya? Pero yo lo he colocado acá directamente. Bueno, miren cómo completo cuadrados, miren. A por X más B sobre 2A, todo al cuadrado, menos el triangulito. No es por si acaso un problema geométrico. Es el discriminante. ¿No? Entre 4 veces A. Entonces, para hallar el vértice, hacemos lo que les he enseñado siempre. Le ponen ustedes acá el I, lo pasan al otro lado, luego lo igualan a cero y el vértice le sale esta expresión que usted ve ahí. Menos B entre 2A, menos el discriminante entre 4A. O dicho de otra manera, menos B entre 2A y la función evaluado en este número. Cualquiera de las dos formas, mi querido alumno, te proporciona el vértice. Y eso sí, es importante hallar el vértice. Pero más importante, creo yo, es que usted no se equivoque en los signos. Porque acá el alumno cae porque se equivoca en las operaciones de signos. Se equivoca en las operaciones de signos. Ahora, acá les coloco una fórmula equivalente a lo que es el cálculo del vértice, ¿no? Para que usted escoja cuál de todas ellas aprende, ¿no? Bueno, menos B entre 2A es la semisuma de las raíces. Es X1 más X2 entre 2. No, es la semisuma. Y esto es la función evaluada en la semisuma. O sea, si esto vale 8, el otro es F de 8. Si esto vale menos 3, el otro es F de menos 3. Es una equivalencia, es lo mismo por si acaso, ¿ah? Es lo mismo el cálculo del vértice. Y a usted vea cuál le conviene mejor aprenderse. Ya, X1 y X2 son las raíces de la función. O sea, X1 más X2 es menos B entre A. Y X1 por X2 es C entre A. Eso ya usted lo sabe más que yo. Ahora, la gráfica. Ya, para graficar la función cuadrática, tenemos que considerar dos casos puntuales. Cuando el A es mayor a 0 y cuando el A es menor a 0. Ya, si el A es mayor a 0, se afirma que la parábola, que es la función cuadrática, es cóncava hacia arriba. ¿Qué significa cóncava hacia arriba? Así. Abierta hacia arriba. Bien, ahí está. Ahí está el vértice. Menos B entre 2A y la función evaluada en menos B sobre 2A. ¿Correcto? Ahora, muchachos. Cuando el A es mayor a 0, la función cuadrática siempre, siempre, forever, tiene mínimo. En función cuadrática es muy, es muy frecuente que les pida hallar el mínimo valor de la función. Hallar el mínimo valor que adopta la función. No, determina usted el mínimo valor de F. Calcule usted el menor valor que asume la función. Ya, este es el F mínimo. ¿Y el F mínimo quién lo da? La segunda coordenada del vértice. La segunda coordenada del vértice. Es esta. Ese le da el valor mínimo. Y el mínimo, ¿qué es? Es la distancia del vértice al eje de las X. Ese es el mínimo. Es la distancia del vértice al eje de las X. Entonces, cuando el A es mayor a 0 o la parábola es con K hacia arriba, siempre va a haber un mínimo. En cambio, si el A, bueno, el rango acá lo puede usted sacar rápidamente. El rango va a ir desde este punto hacia arriba. Bueno, entonces va a ser cerrado porque lo toma K en la función evaluada en menos B sobre 2A hasta el más infinito. Ahora, ¿qué sucede si el A es negativo? Si el A es negativo, la parábola es con K hacia abajo. La parábola es con K hacia abajo. Entonces, sale así. Ahí está la parábola. El vértice es el mismo que el caso de acá. O sea, menos B entre 2A y la función evaluada en menos B sobre 2A. ¿Cuál es la única diferencia? Que cuando el A es menor a 0, la función cuadrática siempre tiene máximo. Y el máximo lo calcula usted en el vértice. Es la distancia del vértice al eje de las X. ¿Ya? Entonces, ahora, no te olvides también que este eje es un eje de simetría, por si las moscas, ¿ah? Es un eje de simetría. Ocurre lo mismo que en el valor absoluto. Y el rango viene de menos infinito hasta este punto. No te olvides que él es el máximo. Esta distancia se llama máximo. ¿Ya? Se llama máximo. ¿Correcto? Y esta distancia se llama mínimo. 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 ¿Cuándo hay máximo? Cuando el A es negativo. ¿Y cuándo hay mínimo? Cuando el A es positivo. ¿Correcto? Por ejemplo, acá tenemos una función. Quiero graficar F de X igual a X cuadrado menos 2X menos 3. Ya, primero completo cuadrados. Ya sabe usted cómo completar cuadrados. Productos notables. Calculo el vértice. Ya está de más como decirte el vértice. Y es igual a X menos 1 al cuadrado menos 4. El 4 pasa a sumar. Igual a X menos 1 al cuadrado. Cada uno lo igualas a 0. ¿No? Para poder averiguar el valor del vértice. Entonces te va a salir 1, menos 4. Que es lo que usted tiene acá. Ahora, el punto de corte con el eje Y. Al X le da 0. Al X le da 0. Corta el eje Y. ¿En dónde? En menos 3. Entonces, tienes el vértice. Y tienes el punto de corte con el eje Y. ¿Ya? Entonces, aquí, si tengo el vértice que es 1, menos 4. Y tengo el menos 3. La parábola se está recorrida. Ya está. ¿No? Y si yo me doy cuenta, menos 1 y 3 son sus raíces. Mira, de 1 a 3 hay 2 unidades. Y de 1 hacia menos 1 también hay 2 unidades. ¿Cierto? Ya. Ese es lo particular que tiene la función cuadrante. Acá hay un problema general de rangos. ¿Ya? El rango, la función cuadrática, sí es muy importante. Ya. He colocado acá a manera de una regla. Voy a decirlo así. Una regla. Que cada vez, cada vez que usted, cada vez que usted quiera hallar el rango de alguna función cuadrática, ocurre lo siguiente. Si usted tiene como dato que el dominio son todos los reales, el dominio son todos los reales, usted va a poder usar estas fórmulas de rango. Que son muy, muy eficaces, porque le va a permitir a usted poder resolver estos problemas de cálculo de rango. El rango de la función, cuando el A es positivo, el rango viene a ser esto. Este es el rango para el A mayor a cero. Y este es el rango para el A menor a cero. Ya está. O sea, si el A es mayor a cero, el rango va a ser cerrado en f evaluado menos b sobre 2a hasta más infinito. ¿No? Y si el A es menor a cero, el rango va a ser desde abierto a menos infinito hasta la función evaluado en menos b sobre 2a. Si te das cuenta, los valores son los mismos. Sino que cambia el orden en el infinito. Claro, porque si la parábola se abre hacia arriba, quiere decir que es un gráfico así. Entonces viene, viene desde dónde? Desde este punto hacia arriba. Pero si la parábola se abre hacia abajo, entonces viene desde menos infinito hasta este valor. Es una forma también que te puedes dar cuenta. Entonces, como yo conozco el A, B de cada uno, ya me doy cuenta. Esta función se abre hacia arriba, uso este rango. F evaluado menos b. El b es menos 4, con el menos se convierte en 4. El doble de A, 2 por 1, hasta el más infinito. Esto me sale F de 2, F de 2a. Y F de 2, 2 al cuadrado, 4, 4, menos 8, menos 4, menos 3, menos 7. Igual acá, como el G se abre hacia abajo, acá el A es menos 1, utilizo la fórmula. En este caso, vamos a decir acá, menos b, menos 3, entre 2, por menos 1. Entonces, acá sale menos entre menos es más, G de 3 medios. Y G de 3 medios, acá sería menos 9 cuartos, más 9 medios, menos 1. ¿No? Operando, llegamos a estos valores. Ahí están. Dominio y rango. ¿Correcto? Ya, es importante que maneje usted esos detalles, por favor, ¿ah? Y, bueno, aquí les hice un cuadrito, de manera general, pero ahora con el análisis del discriminante en la función cuadrática. Ya, en toda función cuadrática, ya usted sabe, por naturaleza de las raíces, el discriminante puede ser positivo, cero o negativo. El discriminante puede ser positivo, cero o negativo. Si es positivo, ¿no? Bueno, las raíces puede cortar la parábola en dos puntos diferentes. Bueno, si la es mayor a cero, hacia arriba, y si la es menor a cero, hacia abajo. Si el discriminante es igual a cero, la parábola es tangente. Tangente, que puede ser tangente hacia arriba o tangente hacia abajo. En cualquiera de los dos casos, discriminante es igual a cero. Y si la parábola no corta el eje x, ya sea mirando hacia arriba o mirando hacia abajo, es porque el discriminante es negativo. Ya usted sabe que el discriminante es segundo al cuadrado menos cuatro veces primero por tercero. Este cuadrito le va a servir, porque a veces hay problemitas que les ponen así a ustedes. Del siguiente gráfico, ¿no? Y les ponen un gráfico así. Y le ponen acá el número dos. Y le ponen acá la función. F de x es igual a a x cuadrado más bx más tres. Determine usted cuánto vale a más b. Y si usted ve un gráfico así, ¿qué hace acá? Tangente, ahí ya. Aplico discriminante igual a cero. ¿Se da cuenta? Ya, entonces, para eso me va a servir ese gráfico que le estoy mostrando a usted. Y me gustaría que lo tenga siempre presente en todos los problemas que vamos a estudiar. Bien, muchachos, acá hay un ejemplo. Miren, por ejemplo, miren. Según el gráfico, hay la variación de m. Y este es el gráfico. ¿Qué ve usted de ese gráfico? ¿Qué puede usted decirme de ese gráfico? A ver, rápido, antes que acabe el tiempo. Usted ve una parábola que, ¿cómo es? ¿Cuál es la posición de esa parábola? Ya, hacia arriba. Ya, es hacia arriba. Eso no tiene nada que ver. Esa parábola. ¿Corta al eje de las X o no corta al eje de las X? No, profesor. Ah, entonces, si no corta al eje de las X, si no corta al eje de las X, entonces no tiene raíces reales. Entonces, ¿cómo tiene que ser su discriminante? Negativo. Ahí está. Entonces, digo, el gráfico no corta al eje de las X. Por lo tanto, su discriminante es menor a cero. Entonces, calculo el discriminante. Segundo coeficiente al cuadrado menos cuatro veces el primero por el tercero. Y acá voy a resolver para hallar el M. Tendría, bueno, reduciendo acá, sacándole cuarta, sería uno menos por menos más M menos 20 igual a cero. M va a quedar menor que 19. Y la variación es el intervalo. O sea, M pertenece al intervalo de menos infinito hasta 18. ¿Correcto, muchachos? Muy bien, muy bien. Y ahí les voy a colocar finalmente una observación. Si trazamos una recta vertical que pasa por el vértice, esto divide a la parábola en partes simétricas. Ahí está el eje de simetría que siempre no me voy a cansar de hablarles. No solamente en el valor absoluto, también en la función cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Si esto a usted le ha parecido interesante. Esta no. Esta no. Hasta acá llegamos con la teoría que involucra a funciones, funciones especiales. Funciones especiales. Muchachos. Vayan a dar su examen. Vayan a dar su examen.